¡Hola amigos del canal Random! Continuamos con esta saga que parodia películas de terror. Hoy hablaremos de... SCARY MOVIE 2 ¡Deeeeeeentro vídeo! Estamos en la Casa Infernal, donde un grupo de amigos andan de parranda hasta que les interrumpe Megan, que tras mearse en la moqueta reside un vendaval de palos. Que digo yo que podríais también castigar al sacerdote, ya que se confunde con la partitura mientras tocaba el piano. La familia ha llamado a un exorcista, ya que Megan parece estar endemoniada. Aunque cuando llega en taxi vemos que la farola está colocada en otro lugar. Además el farolillo de la casa pasa de estar apagado a encendido, al igual que la luz del vehículo. También vemos que había luz a través de la ventana, y luego no. ¿Y por qué son diferentes las pegatinas del taxi? Y de remate han desaparecido los peñascos redondos. ¿Habéis visto algún error más? Oye, pues dejadlo en comentarios, echadme una mano a hacer los vídeos, que es muy difícil. Al cruzar la puerta lo hace sujetándose el sombrero con la mano derecha, pero al cambio de plano, no. Y de nuevo, vuelve a agarrar el sombrero. Tras un poco de humor inteligente, donde el exorcista deja un mojón en el baño, vemos que uno de los libros ha cambiado de posición. El padre Harris está ahí para ayudar, pero se le queda pegada la cruz en los labios. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, el padre Harris sujeta la cruz con su mano derecha, pero al cambio de plano lo hace con la izquierda. ¡Realismo! Durante el exorcismo pasa de todo. Insultos, intentos de... despeinar la cotorra, ¿eh? Hasta hay un intercambio de... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Pero tras limpiarse, vemos que al exorcista le queda un poco en la frente. Aunque luego desaparece, pues porque sí. Porque esto es Scary Movie 2 y nada tiene sentido. Como tampoco lo tiene que Megan esté atada siempre por las muñecas. Y en este plano, no. Total, que el exorcista se harta y le pega un tiro. Un año después de lo ocurrido en la anterior película, Cindy y Shorty están en la universidad. Al igual que Rey y Brenda, que incomprensiblemente están vivos. A las chicas se les une Alex, a las cuales por poco atropellan. Pero si nos fijamos bien, el autobús se lleva por delante a un par de maniquíes. ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Eso es intencionado porque es una peli de comedia! Hombre, no sé. Puede que sí, puede que no. No sería la primera vez que vemos un maniquí en una película. Que digo yo que si fuera para forzar la comedia sería mucho más evidente. Pero bueno, es mi opinión. Dwight y el profesor Oldman están seleccionando alumnos que han estado cerca de la muerte para despertar los espíritus de la casa infernal. Con lo que el profesor Oldman reúne a los elegidos y les promete que sacarán matrícula de honor por hacer un curso durante un fin de semana. ¡Ojo al maletín que se abre y se cierra solo, eh! Cindy conoce a Buddy, el cual le regala una edición muy particular de Harry Potter. Y por supuesto es un libro mágico, ya que cambia de portada en cada plano. ¿Hacerlo bien? ¡Bah! ¿Para qué? Cindy le dice que pueden ser amigos y Buddy le muestra su concepto de la amistad. Llega el fin de semana y Cindy se dirige hacia la casa infernal con un mapa que da... mucha confianza. Teniendo al lado los bosques de Blair, el campamento Crystal Lake e incluso Amy's Bill. ¿Qué podría salir mal? ¡No vio fisuras en su plan! Pues por ejemplo que el cristal de la puerta esté levantado hacia la mitad, pero luego bajado del todo. Tendría calor la muchacha. En fin, que Cindy llega a la casa, aunque podemos ver que la farola ha desaparecido, eh... Pues porque sí, porque es de día, yo qué sé. Una vez dentro, Cindy conoce al mayordomo, el cual le va enseñando la casa, además de la habitación donde se quedará la chica. Y todo acompañado con más humor inteligente. Todos se reúnen en el salón, aunque la última en llegar es Theo, que acapará toda la atención. El mayordomo llega con la cena, la cual es completamente un desastre, ya que mete su mano buena en toda la comida y hasta en el ojete del pavo. Por cierto, vemos que las uvas que había en la bandeja han desaparecido. También podemos ver la mano del actor sujetando el cacho plástico deforme. Pero el error más grave de esta escena es que vemos la mano de alguien del equipo técnico al cerrar la puerta. ¡Error! ¡Épico! Cindy oye una voz que la guía hacia la sala de música, pero la interrumpe Buddy. Y vemos un balón de rugby que antes no estaba ahí. Los chicos encuentran unas pisadas sangrientas que llevan hacia un armario que esconde un pasadizo a una habitación secreta. Allí encuentran un cuadro de Caroline, la mujer del difunto Hugh Kane, que sorprendentemente se parece mucho a Cindy. También encuentran un cofre, el cual afanan. Alex recibe la visita del espíritu de Kane, que quiere sacarle punta al lápiz, ¿eh? Y le da un paseo por toda la habitación. Aunque lo raro es que antes vimos que la chica estaba descalza y que luego llevaba calcetines. Cindy intenta abrir el cofre pero le interrumpe Kittles, el cual ataca a la chica, que cree que está enfadado por usar su arenero. Luego nos obsequian con una pelea al estilo Rocky a lo cutre en la que gana el felino. Durante el combate, el gato le tiró la arena en la cara a Cindy. Pero, ¿dónde están los mojoncillos? ¿O es que son arenas movedizas? Cindy le cuenta a Teo y al profesor lo que ocurrió con el gato, pero este sugiere que duerman juntas para estar más seguras. ¡Menuda ayuda, eh! Ahora toca parodiar Poltergeist, y vemos que el payaso arrastra a Rey bajo la cama. Pero el payaso intenta huir porque no quiere jugar al teto, y a pesar de clavar sus uñas en el parque, le descorchan. ¡Sí! ¡Os habéis dado cuenta de que las marcas del suelo han desaparecido! ¡Si es que estáis en todo! ¡Sois buenos alumnos! Cindy encuentra el diario de Caroline, y descubre que pilló a su marido con la amante y los mató. A todo esto, ¿dónde están las heridas que le hizo el gato? ¿Se cura más rápido que el obezno? ¿A todo gas, onda vital, el bromas, Don Pepe y sus globos? Buddy sigue al profesor Allman y escucha su conversación con Dwight, en la que este le pide interrumpir el experimento porque están en peligro. Así que Buddy se lo cuenta a la muchachada y Teo va a hablar con él para intentar que le dé las llaves para que puedan salir. Mientras la chica se lo camela, vemos una lata de Red Bull, y alguno diréis que es publicidad encubierta, aunque quizás haya sido un descuido de alguien que se lo haya dejado por allí, porque antes vimos que la lata no estaba. La chica deja fuera de combate al guarro de Dwight y le roba las llaves, mientras Alex encuentra el despacho secreto de Kane. El espíritu comienza a cerrar puertas y ventanas, con lo que el grupito se reúne en el laboratorio, lugar donde Dwight reparte unas pistolas especiales y unas gafas de plástico con las que detectaran los espíritus. Aunque tengo un par de preguntas. ¿Por qué Dwight tiene las gafas dobladas? Antes de ir hacia el laboratorio estaban bien. ¿Y por qué la ropa de Alex es diferente? ¿Cuándo se cambió? Es un misterio. Muy misterioso. Cindy va a la caldera, porque ahí murió Kane, y de entre las cenizas sale un esqueleto mugroso, el cual en algunos planos tiene bloques de ceniza compacta encima, y en otros no. Gracias a la ayuda de Brenda consiguen deshacerse del esqueleto, que clama venganza. El espíritu consigue sorprender a Buddy y a Cindy, a los cuales deja encerrados en la cámara frigorífica y baja su temperatura. Bueno, lo de bajar es relativo, porque luego vemos que el medidor está como al principio. Cada vez hace más frío, y Buddy necesita entrar en calor, así que Cindy... hace estrangular al cíclope, ¿eh? Y vemos... ¡Una toalla! ¡Una toalla! ¡Pero de dónde ha salido esa toalla! Cindy se pone manos a la obra, y al estilo MacGyver construye un mini tractor con el que echa bajo la puerta de la cámara frigorífica, y luego consigue comunicarse con Rey. En un plano vemos que se lleva por delante parte del muro, pero luego vemos que está intacto. Dwight se enfrenta a Kane en un extraño duelo en silla de ruedas, con palomas a cámara lenta al estilo John Woo, pero sale mal. El mayordomo intenta salvarle ofreciéndole su mano pocha, pero el del peinado estilo código de barras lo rechaza y se estampa en el suelo. Lo que no entiendo es por qué lleva la blusa abierta, cuando antes vimos que estaba completamente abrochada. El espíritu ha poseído al mayordomo, y en una parodia a la película de Aníbal le destapan el coco a Shorty, y dentro hay un rapero bailando al ritmo de Cypress Hill. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random! ¡Mira! ¡Mira cómo me muevo! Las chicas se reúnen y van tras el mayordomo, pero antes se transforman en Los Ángeles de Charlie con la música de Prodigy de fondo. Total, Cindy ataca a los Liu Kang, Brenda al estilo Chun-Li, y de nuevo Cindy a los Aolin Soccer, que crea... ¡UN BACANADO! Bueno, tras todas estas referencias, vamos con una buena... ¡CADENA DE ERRORES! El mayordomo salta a través de la valla, pero es mentira, porque el del salto es un doble con peluca. Cindy también salta a la valla y se balancea con una cadena. Aunque cuando pasó el extra esa cadena no estaba ahí. Las chicas se colocan delante de una fuente y parece que están echando un pirili. Pero luego la fuente no está, la magia del cine. El mayordomo ataca a las Ángeles de AliExpress, pero vemos que estaban separadas y al cambio de plano juntas. A Cindy le da un batazo y la tumban en el suelo. Pero vemos que ahora tiene un mechón de pelo en la boca que antes no tenía. Las chicas huyen cuando el mayordomo comienza a brillar, y resulta que Dwight sigue vivo y que tiene un nuevo plan. Y aparte del plan tenemos otro error, ya que vemos en la consola que el contador va cambiando de forma random. El plan consiste en llevar al espíritu hasta una plataforma, así que Cindy consigue atraerlo, pero se queda paralizada. Aunque Ray corre a cámara rápida, rescata a la chica y el fantasma se desvanece. Dos meses después, de nuevo en la universidad, Cindy se encuentra con el mayordomo, y los dos se quedan en la carretera para que Sorte atropelle al de Stripaterrones. Fin. Pero ¿cómo que fin? Que falta el último error. Vemos al mayordomo cayendo a la carretera. ¡Pero ha desaparecido! Ahora sí que sí. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.